De aquí a 2020, 50.000 millones de dispositivos de red harán roaming por todo el mundo. Esos son 7 dispositivos por persona. Esto va a cambiar cómo trabajamos de maneras antes nunca imaginadas. ¿Qué necesita para garantizar la seguridad de su gente, sus dispositivos y sus negocios? Una red capaz de evolucionar y crecer para proteger a su red humana. No tema a las nuevas fronteras, vea por qué en Cisco.com. Cisco. Cisco. Cisco.